Durante la instalación de la octava feria minera que se realiza en la ciudad de Medellín, el gobernador Sergio Fajardo reconoció que el departamento es una de las regiones más desiguales del país, por lo que se reflejan serios problemas de violencia e ilegalidad. Ante estas dos problemáticas, el mandatario se cuestionó sobre el desempeño minero que existe en Antioquia. Dado el desarrollo que va tomando la minería en nuestro país, en particular en nuestro departamento, la estructura del aparato del Estado colombiano es frágil con respecto a lo que nosotros necesitamos para atender la ilegalidad, que es muy poderosa, que desafortunadamente para nosotros tiene ese nexo con el tema del narcotráfico y ya no hay delincuencias por grupos o por áreas, sino que todo esto es una red criminal que está articulada y que tiene un poder y una capacidad muy grande sobre el territorio. Sergio Fajardo se refirió al tema de la empresa Continental Gold, que cuenta con 70.000 hectáreas en Antioquia y le ofreció 10 hectáreas al departamento para apoyar la legalización de los mineros en Burítica. No es justo, lo digo yo como persona y asumo la responsabilidad por la frase que estoy haciendo. No es justo, no se corresponde con los problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Puede ser que me digan, usted ve a ver cómo lo saca de allá, igual como cualquiera me puede decir, pues resuelve el problema del narcotráfico o de la guerrilla, eso me lo pueden decir. Pero no es justo que la Continental Gold, y lo digo con nombre propio, esté diciendo tengan 10 hectáreas para formalizar a estas personas. Aquí se necesita un concepto superior de lo que significan las responsabilidades en ese territorio. El ministro de la Agencia Nacional Minera manifestó que en los próximos días se retirará a las delegaciones mineras que existen en Boyacá, Bolívar, Norte de Santander, Caldas y Cesar. Tan solo en Antioquia se conservará la autoridad minera y se convertirá en un ejemplo minero para el país. En el gobierno del presidente Santos, consideramos que es sencillamente inaplazable, urgente, ofrecerle a la minería tradicional del país la posibilidad de legalizar su actividad. Esta es una prioridad central para nosotros. Con este programa buscamos que los mineros prosperen económica y laboralmente, reduciendo la accidentalidad y protegiendo el patrimonio ambiental que nos pertenece a todos. Finalmente, el gobernador argumentó que se prohibirá la titulación minera en áreas de resguardos indígenas y consejos de negritudes, además de la creación de un fondo parafiscal de la minería para el mejoramiento de la calidad de vida. Fajardo enfatizó que el uso minero no debe primar por encima de la protección de las riquezas naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!